¡Hey! ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de las buenas lecturas y hoy vamos a hablar de 5 poemas de amor, no cursis, que a mí me gustan, 5 poemas educativos maravillosos. El orden en que los presentaré no obedece a ninguna preferencia mía, simplemente los organice así. Les voy a contar un par de datos sobre el poema y algunas historias que tengo con ellos y también escucharemos parte del poema, pero si quieren escucharlo completo pueden irse a www.elestanteliterario.com donde va a estar el artículo con todos los poemas, con todos los datos que necesitan para saber de estos poemas de amor. Así que sin más preámbulo, empecemos. El primer poema de la lista es La noche en la isla de Pablo Neruda. Este poema me gusta mucho porque me transmite imágenes muy claras y colores muy definidos. Tiene una sonoridad magnífica, pero no en rima, sino que es un ritmo que vive en el principio, en la mitad y en el fin de cada verso. El poema fue escrito en 1952 y salió por primera vez en los versos del Capitán. Yo lo tengo en esta edición de Antología Completa que publicó la RAE y Alfaguara, extremadamente bella esta edición. Toda la noche he dormido contigo junto al mar, en la isla. Salvaje y dulce eras entre el placer y el sueño, entre el fuego y el agua. Tal vez muy tarde nuestros sueños se unieron en lo alto o en el fondo. Arriba como ramas que un mismo viento mueve, abajo como rojas raíces que se tocan. He dormido contigo y al despertar tu boca, salida de tu sueño, me dio el sabor de tierra, de agua marina, de algas, del fondo de tu vida. Y recibí tu beso mojado por la aurora, como si me llegara el mar que nos rodea. Y de Chile pasamos a Colombia, al poeta colombiano que a mí más me gusta. Estamos hablando de Raúl Gómez Jatín con su poema Casi Obsceno. Jatín es sin duda uno de los mejores poetas colombianos. Yo lo conocí por un poema que se llama ¿Qué te vas a cortar, Isabel? Que es uno de mis poemas de desamor favorito, que pronto hablaremos de poemas de desamor. Así que suscríbanse al canal, estén pendientes del contenido porque ese video vendrá pronto y estará este poema que es maravilloso. Casi Obsceno fue escrito entre 1982 y 1987 y fue publicado en Del Amor. Este poema me encanta porque es erótico, porque es demasiado tierno, es demasiado sensible como siempre es Gómez Jatín. Y tiene unas imágenes poderosísimas como esa mano que baja. Si quisieras oír lo que me digo en la almohada, el rubor de tu rostro sería la recompensa. Te cuento, sí, no te vengarás un día, me digo. Besaría esa boca lentamente hasta volverla roja. Y en tu sexo el milagro de una mano que baja en el momento más inesperado, como por azar, lo toca con ese fervor que inspira lo sagrado. Antes de pasar al siguiente poema quería invitarlos a que vayan a las redes sociales para que nos veamos por ahí, nos compartamos lecturas, nos compartamos autores. Como esta semana que compartí un poema maravilloso de Emily Dickinson en un libro que me regaló un amigo y que también tradujo. Estoy un poquito más metido en la poesía por estos días. Es un género que no ha explorado muchísimo, pero que nos enseña muchísimo, nos ayuda como a sentir la textura de las palabras, el sabor de las palabras, el fin de la poesía. Es esa exploración de lo nuevo, esa exploración de los significados que hay entre cada palabra, en los rincones de esas palabras que usamos cada día. Así que sigamos disfrutando de estos poemas maravillosos y sigámonos viendo por redes sociales, por supuesto. El tercer poema es un poema del que ya he hablado en este canal, incluso lo grabé en una versión sonora muy bonita con ver sonido. Acá estamos hablando del amenazado de Jorge Ulis Borges, un poema de amor magnífico que a mí me encanta. Borges siempre, siempre le da a las palabras que es, a las imágenes que es, a los sentimientos que es. Este poema lo conocí en el epígrafe de un libro de poemas de un amigo llamado John Franco, que tiene unos poemas hermosos de los que les hablaré también en ese video de poemas de desamor. Por eso yo no sé qué están pensando, si no se han suscrito a este canal, ¿acaso se quieren perder de estas buenas lecturas? Es el amor, tendré que ocultarme o que huir, crece en los muros de su cárcel como en un sueño atroz, la hermosa máscara ha cambiado pero como siempre es la única. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Y de Argentina nos movemos un poquitico para irnos a Uruguay con, por supuesto, Mario Benedetti, un poeta, un escritor maravilloso, muy tierno, este man es el más tierno de todos y por eso también a veces me parece a mí que es un poquito cursi, pero este poema al que hablaremos y al que les traigo hoy se llama Bienvenida. Es un poema que me encanta, me lo sé de memoria, así que disfrútenlo porque tiene imágenes muy bonitas y me encanta siempre la forma en que Benedetti resignifica muchas palabras en sus poemas que lo van a ver especialmente en este con enumerar y nostalgia en verbo. Se me ocurre que vas a llegar distinta, no exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta, tan solo que vas a llegar distinta. Como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido a vos también, quizás porque sabes cómo te pienso y te enumero. Y claro, tenía que cerrar con broche de oro con una poeta, con una mujer ganadora del premio Nobel en 1996, estoy hablando de Fieslava Shimborska con su poema Amor a primera vista, un poema tiernísimo, un poema hermoso. Fieslava Shimborska es una poeta maravillosa que me encanta y que me presentó una amiga que tiene un gusto poético finísimo. Este poema fue publicado en 1993 en un libro llamado Principio y Fin y nos presenta imágenes hermosas de esa pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento y es, por ejemplo, ¿qué estará haciendo en este momento mientras vemos este video? El amor de nuestras vidas. Ambos están convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino. Es hermosa esa seguridad, pero la inseguridad es más hermosa. Imaginan que como antes no se conocían, no había sucedido nada entre ellos. Pero, ¿qué decir de las calles, las escaleras, los pasillos en los que hace tiempo podrían haberse cruzado? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, lectores, ya saben ahí los poemas de amor para que lequen a la pollita y dejen otros en los comentarios que no sepamos, compartamos ahí para tener más material para las otras pollitas, ¿se me entiende? Nosotros nos vemos en la próxima lectura. O en a Luisme ahí hablando del libro seriamente. En todo caso, la buena lectura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.